Buenas, buenas, buenas queridos tabaneros, bienvenidos al canal Jason Gamer y tenemos las cartas de hoy de veladas muchachos Así que vamos a ver primero la de Guerrerito, Guerrerito querido, acá la tenemos Sesión de entrenamiento 1 de maná, descubre un esbirro con provocar, si lo juegas este turno se repite Ok, o sea, bueno esto lógicamente, se repite, ¿qué se repite? Se descubre, repetir el descubre, ¿no? Si lo juegas este turno se repite ¿Se repite el esbirro que bajamos o se repite descubrir un esbirro con provocar? Buena pregunta, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? A ver, ojalá Guerrero provocar pueda ser meta, ¿no? Esa la idea parece de Blizzard, pero bueno, todos tienen la opinión de que Guerrero tiene que ser control y nada más Y no es así tabaneros, así que vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir Tenemos el robot pirata, muchachos, robot pirata Bueno, pirata está bien para Guerrero, misión, lástima que se va en abril Rota salvaje, aquellos que jueguen salvaje lo van a poder jugar 3 maná, 4 threat, perfecta las estadísticas en el diseño encantador Después de que tu héroe ataque, obtiene 4 puntos de armadura y robas una carta Esto es genial, muchacho Esto es genial, a ver, ¿dónde hay un guerrero que no ataque, que no tenga un arma? Bueno, si no la tenemos en turno 3, igual lo aguantamos hasta que tengamos un arma Cuando atacamos, 4 de armadura, habiendo jugado esto claramente primero o teniéndolo en mesa Y robamos una carta, muchachos, es mucho valor, me parece muy buena Después, claro, el tema es con robot, guerrero robot no existe, muchachos Y guerrero pirata sí, pero como dijimos antes Así que habrá que ver, en un vaso control sirve esto, muchachos Y por qué no, pones armadura, pones, ojo, a tempo Si tenemos la armita, en este, el guerrero acá Con esta, muchachos, el guerrero enfurecer podría andar Para robar cosas y tenemos, bueno, habrá que probarla, muchachos Parece interesante, mala no me parece No sé ustedes qué piensan, muchachos Y después tenemos por último esta carta, muchachos Miren lo que es esto, 6 de maná, 3, 8, no muerto A ver, para que cumplan estadísticas tendría que ser un Está bien, 5, 5, 6 5, 6, bueno, le faltaría ahí tal vez un poquitito de ataque Provocar, grito de batalla, si tiene 5 puntos de armadura o más Invoca una copia de este libro No, muchachos Esto, está bien, es turno 6 Turno 6, a veces, si no logramos tener armadura Capaz que no lo podemos bajar, pero, a ver 5 de armadura, el guerrero suele tener tranquilamente Y bajar 2 provocar, 3, 8 por 6 de maná Es una locura, muchachos, esto La podemos descubrir con la carta anterior de 1 de maná También esta Así que me parece interesante el formador de carne, muchachos No son guau las cartas, pero son interesantes Después, ¿qué más tenemos? Tenemos maguito también Para maguito han salido, muchachos, una cosa La verdad, las de mago dejaron un poco que desear Pero hay una carta que me parece que va a dejar mucho que hablar en el meta, muchachos Y la vamos a ver Y me voy a enojar bastante porque fomenta el RNG, ¿no? Bueno, acá tenemos una Tejerremolinos Tejerremolinos 3 de maná, 4, 3 Elemental, Naga Grito de batalla Si lanzaste un hechizo en el turno anterior, descubre un elemental Bueno, mago elementales no se juega, muchachos Si lanzaste un hechizo en el turno anterior, bueno, por más que no hace falta que sea elemental Es el mago, ¿no? El tema es la resauna de hechizos A ver, está bien, está buena Está buena porque las estadísticas cumplen Y además descubrimos un elemental Bueno, prefiero descubrir un hechizo, claramente Pero bueno, mala no la veo Pero hay algo que está mejor, muchachos Miren esto Rasgar realidad, tabernero 4 de maná, arcano Añale 2 hechizos de mago aleatorios del pasado a tu mano Cuestan 2 cristales menos, muchachos ¿Qué es esto del pasado, Jason? Esto del pasado es de salvaje, muchachos Cartas de salvaje Imagínense la caja loca de 10 de maná Va a costar 8 que está en salvaje La caja de Yosharon El bloquear, ¿no? El escudo, el secreto que bloquea, muchachos Que es súper molesto Lo van a sacar por 1 de maná Y después lo van a repetir ¿No? Con la legendaria Así que el mago, muchacho RNG Bueno, ahí tienen algo para divertirse, muchachos Yo lo juego para divertirme un rato Pero después cuando me ganan con eso A puro RNG La verdad que me dan bastante bronquita, muchachos Con esta, ¿ven? Con Gran Magister Repiten las cosas que salieron de ahí Así que bueno Gran Magister va a ver algo lindo Pará, 2 Vimos 2, ¿no? Vimos 2 de mago Me falta 1 Entonces, esta, esta, esta 3 de maná 1, 4 1, 4, no muerto Malísima Malísima las estadísticas Después de que lances un hechizo Inflije un punto de daño A todos los esbirros enemigos A ver, tengo que tener esto en mesa Y empezar a lanzar el hechizo Sí Puedo lanzar los hechizos de 1 Que hacen 2 de daño Y empezar a barrer mesa No sé, muchachos ¿El mago quiere barrer mesa con esto? Si tiene un hechizo que hace 3 puntos de daño Por 4 de maná ¿Para qué voy a andar gastando estas cosas, no? Y pongo un 1, 4 Ni siquiera es un 3, 4 Como la mayoría de los esbirros Bueno Déjenme su opinión, taberneros Paladín Vamos con pala Paladín, paladín ¿Qué te dieron, paladín? A ver, paladín Vamos con pala Querido Tenemos por acá Carticas nuevas Por aquí están Hay un dragón Hay un dragón Sí, sí Ya los anticipo Acá tenemos al dragoncito 4 4, 3, 5 4, 3, 5 Cumplen estadísticas Están bien las estadísticas Un 4, 4 sería En vestir Bien Eso favorece al guerrero dragones Que está bastante bueno Y les digo que lo pueden jugar Y hoy lo subí Hoy lo subí al canal Un XL dragones Grito de batalla Obtiene viento furioso Si hay un robot en tu mano Bueno Esto es una joda Muchachos Esto es una joda Un robot Alguna carta de robot Capaz que pueda haber Por ahí colgada Pero No, no Esto Viento furioso Aparte Que trae 2 Viento furioso Sí Bueno, pero está bien Está bien porque tienen vestir Para el paladragón Así que Una meca en tu mano Muchachos Todos crazy El purator Muchachos 5 de manaje 4, 6 Ok Las estadísticas también Provocar Ok Grito de batalla Si Tumazo no tiene cartas neutrales O sea Paladín puro Robo un esbirro de cada tipo Ok Un esbirro de cada tipo Robo un dragón Robo una amalgama Robo Robot Nos lleva ¿No? El paladín puro ¿Qué lleva el paladín puro? Muchachos Háganme acordar Bueno Ya con que robemos 2 Paga Con 2 robos Esto Ya estaría bueno Legendaria De paladín Muchachos Y ¿Qué más? ¿Qué más? Hasta ahí llegó la fiesta ¿No? Paladín Creo que nada más Dijimos 1 Dijimos 2 El dragón Y no Pará Pará Que tiene que haber otra Tiene que haber otra Acá está Acá está 3 de maná 5, 5 No Muerto Muchachos Miren lo que es esto Grito de batalla 5 puntos de daño 5 puntos de daño Tu héroe Perfecto Por 3 de maná Un 5 5 como el mono bananero 6 de maná 7 Ahí si me gusta más 5 de salud Tu héroe Esto es para un pala Agro ¿No? Un pala agro Un pala tempo El pala puro tempo Esto está bien Para puro tempo Muchacho 3 de maná 5, 5 Jaldre La verdad que son buenas cartas En las que están saliendo Para meter en los mazos Que ya tenemos Y por último Tenemos cazador de demonios Si no está acá Se las muestro Porque están tardando en cargarla No están Perfecto Entonces para eso Tenemos a Fíjense 1 de maná 2, 3 Undead Rush De trate El de 4 de dama Estuvo en giro 6 Tiene en vestir 1 de maná 2, 3 Están bien Las estadísticas Están bárbaras Perfectas estadísticas Y me hace 4 de año No importa Agro muchacho Vamos con otra Para agro Eso va bien Dale amigo Y acá tenemos un arma 1, 1 1, 1, 2 Estertor Agrega una carta Random Que tenga Outcast A tu mano Estertor Ok Bueno Otra más Bueno Arquetipo agro Vamos a ver si el de H agro Con eso también Seguramente Lo voy a subir Muchacho Con esas 2 cartas nuevas El de H agro Y por último Naga y demonio Ok 6 de maná 5, 7 También cumple Las estadísticas Grito de Asaya Si Activaste 3 hechizos Si casteaste 3 hechizos Mientras esto Estaba en tu mano Trae otro demonio Diferente De tu De tu De tu mazo No Claro Si Si Invoca Un demonio Diferente O sea Para el demonio Ahí está Vamos los pibes A ver si funciona Bien 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 Demonios Con hechizos Porque hay que Castear 3 hechizos 3 hechizos Teniendo esto En la mano 3 hechizos Bajamos esto Y sale otro demonio O jaldre La combinación loca Con hechizos